Gracias a los montañanigos del Facebook, también de acá de la sala del MIT. Estamos en una nueva charla de miércoles, el día de ahora, esto con un escritor chotano, al que vamos a disfrutar el día de ahora de su literatura, lo refiero al doctor Andrés Díaz Muñez, él es natural de Chámez, distrito de Conchán, como él mismo ya nos va a contar, seguramente también vivió en el distrito de Chalamarca, y luego ya pues está radicándonos en Lambayeque, es docente también de la Pedro Ruiz Gallo, muy conocido en ese departamento, del cual sabemos, muchos lo consideran incluso lambayecano, un escritor lambayecano. Bueno, don Andrés entonces ahora nos compartirá su obra literaria, esperemos que esta charla salga lo más bonita posible, lo más agradable, entonces sin más preámbulos yo quiero darle la bienvenida a don Andrés Díaz Muñez para empezar con esta conversación, que siéntase libre usted, para contarnos todo lo que pueda acerca de su biografía y acerca también de su obra literaria. Entonces, sin más preámbulos, le doy el espacio a don Andrés, buenas noches, adelante. Buenas noches, y mi saludo para todos los amigos, paisanos, chotanos, chamechinos, chalamarquinos, pachinos. Yo agradezco mucho a Ser Montania que han tenido esa generosidad de invitarme y bueno, vamos a ver cómo sale la cosa ahora, porque yo estoy más, no tanto de miedo de la exposición, sino de miedo que se me malogre el celular y se me malogró todo, porque ya hace 10 días quedé muy mal con Cajabamba, estaba inscrito para ese encuentro de escritores, pero en el momento acá de que abro la pantalla, se desconfiguró y se me malogró todo, bueno, vamos a empezar. Me había dicho que debería hablar más o menos entre 15 a 20 minutos sobre mi vida, o leí algunas poemitas, en fin, y de ahí creo que van a surgir las preguntas, inquietudes del público. Correcto, este buen respeto. Ya. Entonces, como ya he sabido y siempre lo digo, o lo saben a través de mis libros, yo he nacido pues en Chámez, en Chámez, en la casa de mi abuelito, Pablo Núñez Vásquez. Entonces, lamentablemente ahora existen solamente escombros de esa casa de Teja donde yo había nacido. A los 15 días de haber nacido me llevaron a vivir a Chalamarca. Ahí en Chalamarca he pasado ya toda mi infancia. La primaria, parte de la primaria estudié en Chalamarca, luego el cuarto y quinto año en Parcha. La secundaria en el Colegio Nacional San Juan de Chota. Y los estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo. A mí siempre me han preguntado así en entrevistas que cuándo empecé a escribir. Yo siempre contesto que, bueno, mi primer poema que escribí fue cuando terminé la primaria en la Parcha. Había una compañerita de estudios que la miraba así de lejos porque ese tiempo estaba prohibido que los niños y las niñas se juntaran. Había carpeta para niños y carpeta para niñas. Entonces, pero al terminar el quinto año tenía cierta pina, no sé, entonces escribí un papelito y unos versos y le entregué. Y no sé cómo, qué le habrá gustado, no sé, hasta ahora, ya tantos años que han pasado, ya se habrá olvidado también. Luego vine al Colegio San Juan de Chota. Un gran colegio, buenos docentes, excelentes. Por ejemplo, ahí quedé asombrado cuando el profesor Villalobos, que ya ha muerto profesor de geografía, cuando nos explicó que, o bueno, nos dijo, a ver, cuántos días tiene el año. Bueno, naturalmente, contestamos, el año tiene 365 días. Y él dijo, bueno, en algunos lugares, pero hay otros lugares donde el año, hay otros lugares donde el año tiene solamente un día y una noche. O sea, un día de seis meses y una noche de seis meses. Y eso está en el polo norte. Eso se da en el polo norte. Bueno, yo quedé boquiabierto, ¿no? Y yo así, poco a poco, iba aprendiendo cosas novedosas. Pero me gustaba escribir, sentía la necesidad de escribir. Hasta que de repente yo un día escribí unos versos, se llama Chota en Versos, tiene diez cuartetos, y lo presenté a mi profesor. Bueno, era excelente docente, ¿no? Bueno, leyó el poema, luego me miró de pies a cabeza. Yo estuve ya en tercer año de secundaria. Y me dijo, mira, Cholito, te voy a aconsejar que no pierdas tiempo en escribir poesía, porque los poetas son personas que han nacido en la ciudad, como Chota, Chiclayo, Lima o París. Bueno, fue a mi carpeta, pensativo, en la noche, en la noche, en el internado, porque yo estudié en el internado en San Juan. De hecho, he dormido, he vivido prácticamente los cinco años en el colegio, en el segundo piso, ahí era el internado. Yo me puse a llorar y decidí no escribir más versos. Pero después de ocho o diez días, otra vez tenía la necesidad de escribir, de contarle al papel lo que yo quería hacer, lo que pensaba de la vida. Recuerdo que notaba que, bueno, algunos niños, algunos niños se burlaban de nosotros, de los campesinos que veníamos, de Pacha, de Chalamarca, otros que venían, por ejemplo, de Chalamarca, pero algo más allá, pero así del campo, ¿no? Pero al papel le contaban, los campesinos también somos importantes, sembramos las papas, sembramos los oyugos, bueno, así escribía más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, terminé la secundaria y fui a Trujillo. En Trujillo sí la cosa cambió. Entonces, ahí el profesor Horacio Alba, que era un profesor de literatura, abogado y poeta, y leía sus poemas. Y decía, el poeta tiene que leer bastante, el poeta tiene que pronunciar bien las palabras, el poeta tiene que tener buen léxico. Y para tener buen léxico hay que leer, hay que leer poemas, cuentos, novelas. Y como yo aspiraba a ser, pues, medio poetita, entonces tenía que leer, leer. Y por otro lado, los profesores nos obligaban a leer, a leer libros, y bueno, de toda temática. Y bueno, yo así he ido, bueno, pues, iba conociendo a los poetas, ahí conocí, por ejemplo, a Eduardo González Viania. Eduardo González Viania ya era un joven poeta, trujillano, y actualmente Eduardo González Viania es un gran novelista latinoamericano. Bueno, él vive en Estados Unidos, y sus novelas son muy conocidas, no solo en América Latina, sino también en el extranjero. Bueno, yo por mi cuenta ya iba escribiendo, escribiendo así, escribía poesía, después ya entré a escribir cuento, y luego la novela. En estos últimos meses de, o en estos meses de pandemia, he vuelto al poema, estoy escribiendo poemas, y lo malo que me salen poemas románticos, la gente me dice, no, pero ya, ese ya, bueno, yo sé que a mi espalda dicen, ese viejo, ¿qué sabe de no sé cuántos de romance? Pero así me salen, me salen los poemas románticos, ¿qué voy a hacer, no? Así es mi estilo, ¿no? Así es que, como quiera que esto va a ser un conversatorio, dejo ahí nomás, ya seguramente me van a preguntar unas cosas, y les voy a leer un cuentito que es, es cortito, dura cuando más cuatro minutos, porque a mí no me gusta abusar del tiempo. Este cuento está inédito, forma parte de mi libro, Gallinazo, ladrón, que después de la pandemia debe salir. El libro tiene 17 cuentos, y se titula El gallinazo, ladrón, y otros cuentos. De ese libro voy a leer el cuento El anciano y el gavilán. Aquí estoy sentado bajo las ramas de este pino, tomando sombra. El sol está quemando fuertemente. Las hojas de los árboles transpiran como piel humana. En tanto, los cerros contemplan pensativos el inmenso azul del cielo. Pocos pájaros cruzan el espacio. Imagino que las demás aves están arrebujadas en las hojas, asesando con el pico abierto. Así es la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? En cambio, cuando llegue el invierno, baja la temperatura y la lluvia se aprecia, y la lluvia se precipita a cada rato. La neblina traga casas, animales, y todo cuanto existe sobre la tierra. Dije que estoy tomando sombra, pero es un simple decir, porque hablando, hablando la verdad, yo estoy cuidando esos pollos que están comiendo maíz chancado. La gallina también los cuida, tanto del zorro como de gavilán, pero ella no tiene la fuerza suficiente para pelear contra aquellos carnívoros que se aparecen en el momento menos esperado. El mes pasado ya cumplí 98 años de edad. Sin embargo, hasta ahora no comprendo por qué el gavilán puede ver con tanta precisión desde varios kilómetros de distancia. El gavilán se ubica generalmente en la punta del cerro Huashmín. Como se puede apreciar, el cerro está lejos y además es muy alto. En otras ocasiones se coloca en la rama del árbol más alto de aquel bosque y desde allí empieza a observar horas y horas a su futura presa que posiblemente será un conejo, una perdiz, un pájaro, un ratón, una culebra o un pollo. La vez pasada, cuando mi hija Esther Sila y mis nietos se fueron a Chalamarca, se apareció el gavilán y de un solo zarpazo cazó un pollo. En pleno vuelo, el rapaz doblaba el cuello y a picotazos iba comiendo la presa que pillaba desesperadamente. Las plumas del pobre animal volaban como mariposas negras asustadas. No sé, ese día el gavilán, no sé si ese día el gavilán estuvo muy hambriento o tal vez se dio cuenta de que yo estaba solo, pero lo cierto es que después de un rato se apareció y se llevó otro pollo. Desgraciado, vociferé con mucha cólera, tirándole con una piedra. Lamentablemente me falló la puntería. Seguro que usted se ha dormido, me dijo muy molesta mi hija Estersila. Por eso el gavilán riendo se ha venido dos veces y si es que me demoraba un poco más hubiera vuelto por tercera vez. Tuve mucho sentimiento y vergüenza cuando mi hija me regañó pues ella estaba criando los pollos para venderlos posteriormente en el pueblo y con ese dinero debería comprar algunos útiles escolares para sus hijos. Yo anteriormente cuando era joven no me dedicaba a cuidar pollos tampoco a traer hierba para los cuyes. Simplemente yo harraba la tierra con la yunta de bueyes para sembrar el maíz, trigo, arveja o talaba los árboles con el machete y a veces con el hacha para preparar una nueva chacra o deshiervaba el maíz y la papa con mi lampa marca mona. Pero ya ven ahora que estoy viejo y ya no tengo las mismas fuerzas de cuando era joven y que montaba en mi caballo alazán y me iba al pueblo cantando o silbando a comprar arroz y azúcar. En cambio ahora parezco un borracho las piernas me tiemblan cuando camino mis hijos me agarran del brazo y como abebito me llevan hacia la cocina o a la cama. Pero esto no quiere decir que me resigne a vivir sentado lamentándome de la vejez con los brazos cruzados esperando la muerte. No, no, no. De ninguna manera. Más bien debo aprovechar la inteligencia que la madre naturaleza me ha dado a fin de vivir dignamente como hombre de campo y trabajo. Por eso hoy que mi hija se ha ido al pueblo dejándome que cuide esos seis pollos yo he amarrado dos palos en forma de cruz. En la parte superior he puesto mi sombrero de junco ese que me regaló mi nieto en delario. En la madera lateral he colocado mi camisa verde y mi poncho colorado. En la parte inferior mi pantalón negro con una tusa amarrada en la bragueta y en el suelo mi vacinica con un poco de agua para que el gavilán piense que estoy con los brazos abiertos orinando y a la vez cuidando los pollos. Estoy seguro que esta vez el gavilán no se atreverá a venir aunque esté muriéndose de hambre. Mi estercila a la hora que regrese del pueblo muy contenta me dirá le felicito papá todo salió muy bien. cuando al mediodía regresé de Chalamarca con mis tres hijos vi el gavilán que llevaba entre sus garras el último pollo de la gallina mi papá acostado de espalda sobre la tierra con la boca abierta roncando bajo las ramas del pino colorín colorado el cuento terminado Ahora voy a leerles dos poemitas cortos Nostalgia Nostalgia Emprendieron callado y largo vuelo las gaviotas que vivían en mi puerto irán buscando tal vez un cielo sin nubes o un lago azul sereno al clarear las noches narran las olas muchas historias que son un enigma también hablan de algunas gaviotas enamoradas de alma herida quiero ansioso a las olas preguntarles por aquella gaviota temblorosa cuyas miradas son vivos paisajes como los de la tarde cuando lloran si acaso las olas no respondieran pues preguntaré al sol a la luna a los barcos que desde lejos llegan en fin a las estrellas de una en una escribiré su nombre en la arena pintaré su rostro en un alto cerro luego llamaré pidiendo que vuelva hacia las torres olas de mi puerto viajaré sobre las alas del viento por todos los océanos sin cesar buscando los rastros de su vuelo y la luz que desprende al mirar y así pasaré toda la vida indagando acerca de su existencia no me importa nada que alguien diga que tarde a tarde me mata la pena recitaré versos en cada boca sorrogando al viento que lleve mi voz hacia la pasible remanso donde ella alegre vuela bajo el sol más algún día cuando la nieve se apropie de las torres de mi puerto o cuando unas aves negras las pueblen escucharán de mi voz solo un triste eco sabrán entonces las inquietas olas sabrán aún los discretos marineros sabrán las lejanas islas ignotas que desde mi tumba aún la recuerdo ahora paso al último poema este este poema que lo voy a leer apareció en mi facebook hace ya unos 10 días ha llegado he visto allá a 385 reacciones el poema se llama tarde o temprano lo escribí hace más o menos 15 días 15 a 20 días que lo escribí este poema tarde o temprano tarde o temprano estaré contigo contemplando aquellas preciosas flores hasta que por el orzón te nazca el arco iris con sus vivos colores tarde o temprano estaré contigo de pie frente a la catarata gota palpando la tela de seda blanca que se desliza por la alta roca tarde o temprano estaré contigo en la cumbre del blanco huascarán y cogidos de la mano cantando miraremos pueblos lagos y el mar tarde o temprano estaré contigo cerca la palma de chalamarca para ver las anchas y largas hojas cuando saludan a la gente que pasa tarde o temprano estaré contigo en la orilla del río Namoyoj para enseñarte el lugar exacto donde una vez la luna se bañó tarde o temprano estaré contigo en la oculta ciudad de Concochinan donde los hombres que parecen sombras con una torcha en las noches caminan tarde o temprano estaré contigo en un velero surcando el mar como quien busca una tortuga anciana o un azulino pez de cristal tarde o temprano estaré contigo una noche junto a un capulí escuchando los suspiros del silencio bajo el claror de la luna sí tarde o temprano viviré contigo en la casa techo de calamina que la empecé a construir desde niño con la ayuda de mi abuela Dalila punto final después de la lectura de estos dos poemas les diré que muy bien gracias 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 este mi primer libro que publiqué fue un libro de poemas piedra dura y corazón sensible después de ese libro apareció este libro que se llama el doctor crudel el doctor crudel es un libro que tiene cuatro cuentos después de este libro publiqué esta controvertida novela los hombres que parecen sombras para quienes han leído o para quienes lean en el futuro debo decirles que más o menos el 80% de estas llamadas fantásticas historias son hechos reales que se han dado en diferentes partes del país ahí se ve dos mujeres de la cintura para arriba son dos niñas de la cintura para abajo dos piernas estas en la vida real estas fueron brasileras en la vida real vivieron hasta los 17 años hasta los 17 años la de la derecha yurasi tenía una pierna ella movía su pierna derecha y la izquierda se llamaba nadir y nadir tenía su única pierna izquierda ella movía su pierna izquierda tenían una sola vagina una sola vagina y un solo ano pero claro la novela no solo trata de la historia de ella sino de muchas historias de una familia que vivían en la ciudad de concochina que acabo de mencionar en mi poema que les leí después de eso publiqué esta novela rastros sangrantes rastros sangrantes ya se han editado 32 mil ejemplares con esta novela gané el primer puesto en la casa incluso hay una librería bueno no me sé el nombre me encontré pirateada en Jaén me he ido también pirateada bueno pero que vamos a hacer después de ahí he publicado este libro rastros este paredes de viento paredes de viento que es un libro de 11 cuentos este libro paredes de viento he visto ahí ponente lo están vendiendo a 7 dólares en España lo de bueno es que ahí en España el libro sale y bolito como pueden ver en la carátula dice paredes de viento Andrés de cuentos abajo Andrés Díaz Núñez o sea no no lo han puesto otro nombre no y bueno yo veo nada más mi nombre pero miren pues de los 7 dólares no percibo ni 10 céntimos de dólar después de ahí he publicado este libro de de poemas que se llama nubladas mañanas de otoño y y luego el próximo libro que debo publicar se llama pues gallinazo ladrón y otros cuentos ojalá que no me lleve el coronavirus porque si no ya se va a malograr todo porque dicen que el color me han dicho que el coronavirus anda con una bolsa negra buscándolo Andrés Díaz Núñez porque imagínense ya lo llevó a mi gran amigo el doctor segundo Sánchez Galvez éramos muy amigos no sé si lo han conocido allí era profesor de filosofía abogado y catedral de cuadernal pero regalio también lo llevó a mi gran amigo y compañero de estudios Gilberto Villena Arrobas el gran neurocirujano que trabajaba en la mansora reinaga y lo ha llevado a mi amigo Cabanillas Adán Adán Alarcón de repente lo han conocido también se lo llevó el coronavirus y entonces en realidad el coronavirus eso es un diríamos un virus completamente buen microscópico ¿no? y que no cree no creo no respeta no respeta a gente adinerada a gente de ojos azules gente pobre gordos flacos al que lo encuentra se lo lleva pues ¿no? por eso es que yo ando medio yo ando siempre con una con un martillo en la mano para darle un combazo para darle un martillazo en la nariz al coronavirus si dices que logro identificarlo ¿no? bueno claro si tuviera ponchota se llevaría mi machetito pues ¿no? sí tengo un machete que me regalaron en Conchán cuando me declararon hijo ilustre me dieron mi machete y mi poncho y de Incahuasi me han regalado un poncho que alguna vez cuando vaya por Chota quisiera ponerme ese poncho es de siete colores de los ponchos que se usan en Incahuasi bien entonces acá quiero terminar esta intervención y y a ver pues me gustaría que se abra el diálogo las preguntas claro este don Andrés bueno gracias por esa bonita introducción digamos a esta tertulia y bueno acá dentro de los que estamos en la sala virtual quisiera presentarle a algunos de los integrantes de la asociación montaña y también algunos amigos que nos siguen ¿no? bueno en primer lugar está pues con nosotros el doctor César Gilberto Saldaña Fernández quien es el que modera digamos nuestras tertulias pero también nos acompañan jóvenes ¿no? de la asociación que se inclinan bastante por las letras ¿no? por ejemplo tenemos a María Elisa de Tapia Cueva ella es natural de Paco Pampa de Querocoto Leila Mayeli Vázquez Núñez ella es natural de Cadechota y bueno por ahí se van a sumar algunas otras jóvenes más adelante de las que se dedican por suerte a la literatura ¿no? también nos acompaña José Lito Olitas Burka de Cadechota Gladys Ramos que ella es de Cajamarca pero bueno es profesora de francés vive en Lima Ezequiel con quien estábamos conversando que es el presidente de la asociación y bueno por el momento somos los que los que estamos ahorita ¿no? más adelante se mueran otros entonces quisiera darle la palabra a César Saldaña para su saludo y yo sé que van a tener mucho que conversarnos con Andrés Díaz Muy buenas noches profesor Andrés Díaz Núñez nos alegra muchísimo es un honor para nosotros tenerlo acá como expositor en Hacer Montaña realmente su exposición es muy bonita y yo creo que es la mejor recomendación para leer sus obras este las lo que nos ha leído nos motiva nos hace vivir ese cuento excelente ¿no? nos hace vivir digamos mejor como decía en alguna oportunidad hablando de las obras de nuestro amigo Estuardo Villanueva es leer una buena novela leer un buen cuento hablando de las obras de nuestro amigo Estuardo Villanueva aló bueno disculpe que leer una buena novela leer un buen cuento ya le decía que hablando de los de los escritos de las novelas y los cuentos de nuestro amigo Estuardo Villanueva yo le decía que leer un buen cuento leer una buena novela es mejor que ver una buena película aunque claro son dos lenguajes distintos la película habla por imágenes ¿no? pero hay muchas cosas que el cine no puede hacer lo que hace la novela la novela el cuento nos hacen vivir porque el escritor nos da digamos sus opiniones su sentir que nos hace sentir también a nosotros si el escritor tiene una impresión de algo expresa su impresión lo cual en una película es muy difícil decir ¿no? tengo la impresión de que sucedía tal cosa ¿cierto? entonces yo creo que la mejor recomendación para leer sus obras es justamente escuchar tener la experiencia de oírlo aunque sea un poquito aunque sea un poquito la verdad que eso nos da muestra de la calidad yo siempre digamos como profesor de lengua literatura también soy profesor de lingüística en la Universidad de Ricardo Palma pero siempre digo que todos los colegios deberían tener una sección para no estudiar sino leer yo creo que la mejor forma de estudiar la literatura es leerla y entonces leer la literatura local tenemos muy buenos literatos usted es uno de ellos un buen escritor deberíamos deberían los chicos estar leyéndolo en los colegios ¿no? pues creo que dentro de los planes pero a veces los profesores de la literatura hablan más de que de hacer leer pues el alumno debería tener la evidencia de leer las obras ya sea verso sea digamos prosa cuento o novela ¿verdad? bueno pues este nos agrada muchísimo que tengamos entre nosotros a un escritor que es muy prolífico además tiene muchas obras sí yo estoy ansioso de ver ahora con respecto junto a lo que me dice usted que le están pirateando en España tengo un amigo de la universidad que escribió un libro en quechua y me dice me trae un libro que estaba editado con más colores de lo que él había editado aquí en Lima pero que lo habían editado en Cusco en el provincias y mira me dice un poco molesto cómo están pirateando esto le digo oye te felicito que te estén pirateando mucha gente quisiera que le pirateen sus libros ya después verás si le sacas unos cuantos solos pero qué buen es un honor que la gente esté pirateando para leer eso es lo que quiere un escritor ¿verdad? escribimos y escribo también digamos algunas cosas en poesía pero eso es lo que quisiéramos que nuestra gente busque nuestros libros aunque sea pirateándolo ¿no? y pues que 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 los disfrute como nosotros queremos que los disfruten ¿verdad? bueno pues no sé a ver veamos si hay algunas algunas personas que quieren intervenir para poder hacer la tertulia vamos a ver por acá claro a ver este bueno a ver si se animan por ahí tanto como le digo de repente con alguna intervención o Leila conversemos ¿no? estamos gente que le gusta la literatura bueno pues no sé a ver veamos si hay algunas algunas personas que quieren intervenir claro yo quisiera intervenir en primer lugar buenas noches con todos los presentes maestro escritor poeta Andrés Díaz Núñez es un honor tenerlo en esta noche en esta tertulia conversatorio pues es un gran honor poder conocer su biografía sus grandes composiciones obras y bueno a mí me encanta la literatura y estoy segura que de acá en adelante conociéndolo sus composiciones sus escritos voy a comenzar también a inclinarme a conocer más sobre su literatura y bueno quisiera decirle o pedirle que que aconsejaría usted a esos jóvenes que nacieron en el campo que tienen grandes sueños o inclinación por la o y vocación por la por escribir componer poemas y si en algún momento alguien quiere cortarlos esos sueños como es desde su experiencia que usted nos mencionó que escribió su poema un poema a chotenversos diez cuartetos y su profesor pues le regañó en ese caso desde su experiencia ¿qué nos podría decir? ¿qué nos podría recomendar al respecto? Bueno yo con la esa experiencia que que tuve en el Colegio San Juan a los jóvenes debo decirles que cuando escriban cuando escriban enseñarles o mostrarles buenas personas que realmente les gusta lo que escriben y si hay alguien que le rechace o no le gusta entonces sencillamente no mostrarles pero la cosa es que no deben desanimarse no deben desanimarse y la otra parte es de que para escribir más o menos hay que leer sí hay que leer hay que leer poesía cuento novela y y textos de diferente temática porque tanto en la poesía cuento novela ingresan diversos temas diversos aspectos no es como cuando yo era muchachito pues colegial pensaba que bueno la poesía la novela o al menos en ese tiempo el concepto de la literatura era que la literatura la literatura es el arte de expresar la belleza promedio de la palabra entonces yo tenía ese concepto de que para hacer poema un cuentito novela tenemos que hacer con cosas bonitas cosas hechos hermosos pero después con el tiempo se nos ha demostrado a los escritores contemporáneos que no es así por ejemplo en el caso Oswaldo Reynoso cuando escribe en octubre no hay milagros cuando Oswaldo Reynoso publicó esa novela en octubre no hay milagros fue criticado duramente el único que salió a favor recuerdo fue Mario Vargas Llosa porque los demás críticos decían que si la novela en octubre no hay milagros se alimenta de la basura el final de esa novela va a ser la basura y recuerdo que Mario Vargas Llosa dijo bueno si a alguien le molesta le incomoda simplemente no lo lea no lea la obra pero después mire tenemos en octubre no milagros pan con té de José Hidalgo queño después bueno pantallón de las viceranadoras de Mario Vargas Llosa tres tigres de Cabrera Infante el cubano cuando menciona estos autores me refiero a los términos a las groserías vulgaridades que se habla y que en literatura llamamos la coprolalia así que bueno pero ya me estoy saliendo un poquito de la pregunta lo cierto es que para los jóvenes si quieren realmente escribir más o menos y cuando digo más o menos quiero decir pues ya más o menos acertado porque naturalmente los grandes maestros grandes poetas pues son por un buen caso Vallejo Valdelomar Neruda no este Mallarmé Miosé Rambó en fin y nosotros somos pues bueno un poco aficionados diríamos pero para hacerlo trabajarlo más o menos hay que leer jóvenes amigos que me están escuchando los jóvenes si una persona no lee no lee poesía cuento novela es mejor que no piense hacer ningún género literario yo aquí en Chiclayo conocí a un amigo hace ya más o menos 30 años somos amigos pero hace como 30 años que él escribía poesía y yo le decía ¿qué poeta está leyendo? ¿qué poeta? ¿qué poemario? y me dijo una vez hermano me dijo yo no leo a ningún poeta ningún poemario porque si leo poemario de otro autor malogra mi estilo yo quiero ser muy original pero pues ya pueden deducir si uno no lee pues se queda como siempre ignorante entonces uno hay que leer y de ahí cuando escriba tomará lo que él crea conveniente por ejemplo ahorita se me ocurre estas novelas que estuvo de moda de Ogmandino ¿no? Ogmandino por ejemplo me gusta la forma como escribe es ese manejo del lenguaje parece que cuando escribe parece que cayeran las gotas de la lluvia pero en forma sincronizada ¿no? así pero naturalmente en cuanto a su filosofía lo que él propone no me convence ¿no? porque yo de repente soy de otra otra formación ¿no? pero al manejo del lenguaje me gusta entonces el el escritor tiene que procurar mejorar su lenguaje y al menos los de la sierra los que provenimos del campo aunque claro ahora ya en el campo ya se ha modernizado el lenguaje es pobre el léxico ¿no? el léxico es pobre porque en ese tiempo ese tiempo cuando yo vivía en Chalamarca por ejemplo yo sinceramente les confieso no sabía que existía que existía periódicos revistas no, no tenía esa idea no terminé la primaria sin saber que había periódicos así revistas cuando ya llegó al colegio San Juan ya me enteré que había periódicos revistas pero yo leía todos los días no podía leer porque simplemente no se compró el periódico un periódico no teníamos ya cuando fue a la Universidad Nacional de Trujillo si había periódicos en la biblioteca íbamos nos informamos entonces el que quiere ser escritor tiene que leer tiene que leer si quiere ser poeta tiene que leer a los maestros de la maestro de la poética peruana latinoamericana si quiere ser cuentista a los de la cuantística universal si es de novela también a los maestros claro sin dejar de lado a nuestros escritores a nuestros escritores del lugar de la zona por ejemplo el caso yo he aprendido mucho de Ciro Alegría Bazán cuando yo leía bueno a mí me encantaban y me encantan pero yo decía ¿por qué me encanta? porque me gusta es que Ciro Alegría narra historias temas de la de la zona de allá de Guamachuco y como es hoy de Chota Chalamarca entonces las historias son algo parecidas la geografía es parecida el lenguaje es algo parecido porque las novelas por uno de Ciro Alegría que en la costa sí les gusta pero no no tanto porque por el lenguaje ¿no? y que no se encuentran con palabras términos un poco desconocidos para ellos bueno entonces la idea es de que si uno quiere ser poeta cuentista novelista de escritor tiene que leer es cierto que en internet hay una serie de cosas pero yo veo que en internet está como sintetizada son fragmentos cositas no es como quiero leer el túnel de Ernesto Sábato pues cojo el libro la novela o quiero leer Cien y En Soledad ahí tengo en el libro ¿no? o quiero leer a Mopassán compro los libros de Mopassán La Gordiflona y otros cuentos y ahí voy a leerlo ahí en fin de repente como soy de los antiguos estoy un poco equivocado porque los contemporáneos dirán no ahora todo es internet pero bueno en fin ahí queda pues ¿no? queda pero al menos yo le estoy contando mi experiencia que no hay que abandonar el libro porque en el libro y no solo cuando me refiero a poema cuento novela sino por un libro de historia de geografía filosofía en el libro el libro está muy ordenado hay secuencias están las secuencias y están revisados están corregidos porque a veces en internet han introducido los datos pero hay hay errores no solo de ortografía sino si les ayuda la palabra y hay pequeños errores ¿no? así que eso le diría a los jóvenes aspirantes a escritores me parece muy interesante y muy importante sus recomendaciones profesor Andrés Díaz sí yo creo que es una buena guía para nuestros jóvenes que quieren que quieren dedicarse un poco a escribir que como dice usted necesitan ellos un dominio muy amplio del idioma necesitan un dominio del idioma elegante y también del lenguaje corriente del lenguaje que podríamos decir de diversos niveles ¿no? porque en las novelas generalmente pues de repente interviene una persona que habla que habla con un lenguaje muy pobre tiene que escribirlo como habla esa persona del lenguaje muy pobre ¿no? pero tiene que conocerlo el escritor prácticamente tiene que dominar absolutamente todos los rincones y los vericuetos del idioma para poder utilizar la parte que a él le conviene utilizar para su personaje porque hay personajes que hablan muy elegantemente otros personajes que hablan de repente como dice usted coprolálicamente y el escritor tiene que dominarlo todo ¿no? como en alguna oportunidad los chicos de repente hablaban alguna grosería cuando yo estaba cuando yo enseñaba en secundaria de repente un chico decía una grosería muy fuerte entonces yo le decía mira no te voy a llamar a tu papá a tu mamá pero yo sé lo que tú acabas de decir multiplicado por cinco pero tengo que saber con quién lo uso cuándo la uso en qué circunstancias lo uso ahora te podría decir eso y muchísimo más así que tú lo que tienes que aprender allí es utilizar tu lenguaje aquí en el salón con quién lo uso porque yo no usaría ese mismo lenguaje que estás usando así si viene tu mamá a visitarnos en el colegio entonces él se da cuenta pues que sí existe el idioma pero que hay que saber utilizarlo adecuadamente en su oportunidad en el caso por ejemplo de Estuardo Villanueva que lo conocemos bastante él tiene muchos personajes campesinos y habla con el con el con hasta podremos decir con el dejo campesino nuestro chotano con las palabras que se utilizan allá inclusive necesita de repente un un vocabulario al final para poder explicar y decir qué cosa significa eso para la persona que lee cuando está en otros lugares si no sé si puedo intervenir claro que sí esa es la idea este bueno en primer lugar aunque los escritores somos muy informales recién voy a dar mi saludo así personal a César Gilberto Saldaña César Gilberto yo estudié con un muchacho Saldaña serán hermanos no sé no recuerdo pero porque yo soy de la promoción 1963 Silberto pero es Saldaña y bueno yo yo de ustedes he leído poemas interesantes muy interesantes pero desde hace tiempo atrás y yo decía quién será cómo será y bueno ya después me entero de que bueno es el autor este muy 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 interesante y ahí pues prácticamente el poeta el escritor no solamente tiene que llenar versos sino tiene que conocer la psicología también de los personajes y para que de esa manera ellos se comporten y hablando de estuardo villanueva mi gran amigo ya no lo veo en estos últimos tiempos un día lo he llamado por teléfono pero no me ha contestado estuardo villanueva le digo que está le digo que está en pacasmayo cuando a él en no no en cómo se llama la playa de acá de cerca de chiclayo ya en pimentel en pimentel él se fue a pimentel a pasar un fin de semana cuando le agarró la pandemia y desde ahí se ha quedado y ha escrito dos libros mientras estaba allá ah qué bien porque mira estuardo perdón estuardo villanueva estuardo villanueva díaz mi gran amigo para los que me están escuchando para los jóvenes debo decirles que estuardo villanueva es uno de los mejores cuentistas chotanos es el libro territorio a la intemperie por favor leanlo territorio a la intemperie el libro publicado o no ve el libro de cuentos publicado en ecuador pero poco difundido poco conocido y pienso que estuardo villanueva es poco conocido porque como él ha sido pues médico cirujano dedicado a los hospitales entonces él no ha tenido tiempo para salir a las tertulias literarias o a viajes así de encuentro de escritores yo recuerdo que hace como más o menos fue 10 años acá en Chiclayo a mí me invitaron para una una reunión así de escritores y y bueno él estuvo sentado pues atrás como no lo conocía porque él recién se ha dedicado a esta reunión de literarias después que ya se ha jubilado así que le dije bueno antes de empezar esta reunión debo presentarles al gran en ese tiempo todavía no escribía novela al gran cuentista estuardo villanueva díaz autor del libro de libre cuentos territorio a la intemperie y pido que se ponga de pie y todo lo miraba pues digo claro es un desconocido porque es un médico cirujano dedicado a los enfermos a las operaciones pero ya está incorporándose a la vida literaria entonces me doy cuenta que el escritor también que vive que se aísla o que no no hace conocer sus libros no se no atiende no bueno no lo viaja así este no como que no lo bueno no lo conoce no y remarcando pues yo quisiera tener esa capacidad que tiene esguardo villanueva para conocer la psicología de los personajes al ir al territorio la intemperie pues caramba parece que estuviéramos exactamente frente a un campesino pero que como de la manera o decimos un campesino que piensa no que piensa que reflexiona frente a la naturaleza porque nosotros fácilmente de escribir no de la vida de un campesino de repente por acá pero lo escribo a mi manera y la cosa no es escribir a mi manera sino la cosa es escribir más o menos tal como piensa tal como filosofa ese 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 hombre andino frente a la naturaleza ¿no? así que bueno es así ha sido oportuno para mencionar pues a Estuardo Villanueva y y así y por el otro lado por ejemplo yo una vez fui a Chota creo que hace como hace como 15 años y y yo quise tomar una moto pero que me llevaran a la casa de del poeta José López Coronado y entonces el de la moto me dijo ¿qué es ese señor? ¿qué es el tienda? ¿tiene tienda comercial? entonces es el poeta ¿poeta? no sé pero qué pena me da que siendo usted Chota ¿no? ni siquiera haya escuchado a José López Coronado es un pecado original no conocer y la verdad que no no tenía referencia entonces ahí la culpa es de los colegios que en los colegios no no se difunde ¿no? no se difunde a nuestros escritores eso le decía yo la literatura debería tener dos partes la literatura local y la literatura nacional ¿no? pero que la la literatura se enseñe mediante la lectura misma la evidencia las obras más que historia literaria más que el comentario de la obra el comentario puede servir más bien para para motivar a los estudiantes pero una vez motivados bueno vamos a leer ¿no? entonces y los exámenes es oye dame una opinión escribe unas líneas con respecto digamos a lo que has leído el capítulo que fuere ¿no? claro que la que la que la enseñanza sea una una vivencia de las obras sea una ya que mencionó a Estuardo sí tiene razón y es que Estuardo primero es un una persona sumamente observadora a él no le gusta mucho hablar no le gusta mucho digamos porque él como él alguna vez me dice mira en realidad yo creo que soy autista y yo vivo internamente entonces él dice él hace sus diálogos consigo mismo y entonces luego escribe ¿no? pero de repente pues como dice le falta un poco de proyectarse como persona hacia hacia afuera tal vez tal vez él piensa que por sus obras se proyecta hacia afuera y son maravillosas Dios en muchas oportunidades te he dicho ¿no? es mejor que una 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 mejor de una película porque uno siente como que va caminando por la campiña si es que él está digamos narrando algo en la campiña ¿no? si está narrando digamos pues como es una 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 campesina chotana uno la ve con su sombrero y como se como se mueve y como camina y como como conversa ¿no? mejor que si estuviera en la película misma ¿no? así más que un personaje sí bueno pues me da muchísimo gusto que por lo menos hayamos digamos también recordado a este a este excelente escritor y ahora tenemos la el honor de conocer conocerlo a usted que tampoco digamos no lo conocemos mucho pero ya es me parece que esta es una de las funciones de hacer montaña pues hacer conocer a nuestra gente a nuestros escritores a nuestros valores así es bien César bueno esto personalmente por ejemplo yo conozco a Andrés Díaz Núñez del libro a ver se publicó un libro ¿no? por el 125 aniversario del Colegio San Juan llamado El San Juanista y allí figura un cuento fabuloso flor herida ese cuento bueno me dijo que estaba dentro de paredes de viento creo no sé pero en fin es un cuento la verdad la narrativa es tan tan vívida que se lo sobrecoge a uno y ahí usted narra pues las peripecias de una mujer campesina para dar a luz sin ningún tipo de auxilio y lo que siempre me acuerdo por ejemplo de uno de los personajes con este cuento es del pequeño de la familia que lo sacan de la habitación donde está la parturienta y él sale de la chocita y por la quincha hace un huequito con el dedo y por ahí seguía observando lo que pasaba adentro entonces esa escena por ejemplo a mí se me ha quedado para siempre en realidad no sé cómo es que por ejemplo logró este cuento tan bonito de Andrés mira con ese cuento Flor Herida quedé en el quinto puesto a nivel nacional cuando había todavía el periódico La Prensa y entonces La Prensa y había tenía un creo un un suplemento la crónica crónica cultural creo que se llamaba bueno pero lo cierto convocaron a un concurso nacional y los premiados eran hasta el séptimo lugar yo escribí Flor Herida y ocupé el quinto lugar ahora pero cómo nació Flor Herida ah para los jóvenes que me están escuchando para los jóvenes yo les sugiero no les sino que les sugiero que cuando escriban tiene que ser a partir de algo de algo real y de algo de algo social algo que beneficie oriente al pueblo la sociedad pero de algo real porque si uno empieza a partir netamente de la ficción que bueno sería una poesía de casi de una literatura del vacío más o menos como proponía Vicente Huidobro el poeta chileno bueno acá de Flor Herida cómo surgió en la industria de Chiclayo apareció una noticia una noticia donde decía que en un pueblo en una campiña de una campiña de la sierra de Piura una señora a una señora le había cogido dolores de parto eran como las 8 de la noche y en ese momento estaba lloviendo muy fuerte y la partera vivía un promedio de 3 horas de camino ya pero y en la lluvia no se podía pero ya la señora estaba pues en momentos entonces qué es lo que hizo el esposo escucharme bien los el esposo desesperado apiló el machete cortó la cortó parte de la de la vagina y luego extrajo al bebito y de ahí trajo una guatopa con un hilo que se entiende no es de carretos un hilo grueso tiene que ser porque hablamos de guatopa y con la guatopa ahí en el periódico decía cosió el término es suturón entonces cosió y y le puso y bueno lo cubrió con unas unas telas para que no sangre pero naturalmente seguía sangrando y a eso de las 6 a las 6 de la tarde o 6 de la mañana al siguiente día pidió apoyo a los vecinos y luego en una camilla 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 llamamos en la amposa unas maderas largas que se no se cosen ahí y entonces en una camilla la llevaron al pueblo que estaba un promedio de 5 horas o sea una posta y ahí en la posta sacaron esos hilos gruesos y ya suturaron como debe ser felizmente se salvó la señora no murió y naturalmente el bebito vivió entonces como les cuento esta noticia pues es terrible escalofriante pero ya en mi cuento aparece la partera con un cuchillo afila reza y más o menos he disminuido el acto el acto diríamos el acto violento el acto terrible y logré así construir ese cuento flor herida y le he puesto flor herida porque yo considero la madre una flor una flor porque no da cariño reproduce pureza y entonces flor herida quiere decir por el corte o la forma como como diríamos dio a luz esa es la idea a ver vamos a ver si hay algunas personas más que quieren intervenir de nuestro público que nos esté escuchando algún comentario Milton sí justo bueno aquí tenemos algunos comentarios hay una pregunta de Narciso Fernández Saucedo bueno dice saludos pregunto si la literatura la poesía debe tener una orientación ideológica ¿qué nos dice Andrés? mira cuando yo estuve en la Universidad Nacional de Trujillo era la época de de Javier Heró Javier Heró de Che Guevara de Luis de la Puente Buceda Gonzalo Fernández Gasco nuestro paisano la genio ¿no? y entonces ellos tuvieron la revolución de Cuba y luego regresaron a Perú para hacer la revolución y y entonces ahí en Trujillo por ejemplo la idea era de que todo poeta todo poeta debe ser revolucionario y o escribir poesía revolucionaria si en su poesía en su cuento no había no había fusiles no había disparos no había sangre no era poeta no era poesía pero después con el tiempo yo me he ido dando cuenta la cosa no es así ¿no? uno tiene que trabajarlo darle su nivel porque la poesía se caracteriza siempre por ese arte pero sin perder de vista ya dije antes la parte social siempre siempre la orientación debe ser social o sea el pueblo pero de una manera de repente un poco indirecta porque si sale en forma muy directa sale ya una muy panfletaria mis poemas que he escrito en la Universidad Nacional de Trujillo tengo como 40 poemas son panfletos son panfletos que sí cogeré mi fusil porque quiero ir a luchar y dejaré mis huesos allá por acá pero no está del todo mal pero pero así artísticamente creo que no no funciona ¿no? no funciona yo por acá tengo yo tengo con mis libros amontonados por acá tengo la sin límite la sin límite gran revolucionario poeta turco pero vayan a ver esa poesía hay arte se nota que hay arte hay se habla de revolución pero hay arte entonces yo creo que si alguien quiere hacer una poesía netamente revolucionaria bueno no debes cuidar la parte artística porque a la idea que tengo y por lo poco que he leído me doy cuenta que tanto la poesía como el cuento y la novela no soluciona no soluciona los problemas políticos económicos sociales la poesía el cuento la novela el arte simplemente denuncia concientiza forma hace abrir los ojos entonces hasta allí nomás qué bueno sería que las que las grandes novelas los grandes poemas solucionen los problemas económicos sociales no no es así pero si la poesía el cuento de la novela va a denunciar va a hacer como repito abrir los ojos y por eso es que naturalmente así a los países capitalistas no quieren que uno lea no lea poesía cuento novela para bueno vivir en la ignorancia de repente estoy equivocado pero al menos yo pienso así con respecto a eso profesor Díaz nosotros en lingüística tocamos un poquito acerca de cuáles son a dónde digamos debe ir dirigido y más o menos hacemos un análisis diciendo bueno que tanto la poesía como el cuento la novela son formas de comunicación y la comunicación puede tener muchos objetivos simplemente informar pero claro en el caso digamos de la literatura siempre se tiene que conservar la elegancia en ciertas cualidades digamos literarias la belleza es para todos pero junto con esa belleza puede haber digamos el objetivo de simplemente informar como digamos pueden ser o entretener por decir así por ejemplo digamos una novelita de estas amorosas no busca más que entretener punto y mientras eso se mantenga está bien pero digamos hay otra otro tipo de comunicación que lo que quiere es hacernos tomar conciencia cambiar nuestra opinión de algo por ejemplo las novelas de Ciro la idea tiene eso crear conciencia de que hay una realidad y de que nosotros no debemos perder la perder digamos la noción de que esa la conciencia de que esa realidad existe que nosotros debemos dolernos de esa realidad o sea lo que busca es modificar nuestra opinión nuestro sentir pero hay una digamos otra literatura es lo que podríamos decir la revolucionaria que también debe conservar su belleza y sin embargo nos trata de mover a acción actúa 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 o sea digamos hay muchos objetivos hay otra que simplemente pues como digo lo que busca como un chiste digamos lo que busca es que cosa es hacernos reír no quieren ni informar ni quieren movernos a acción ni cambiar digamos nuestra actitud sino simplemente hacernos reír hacernos pasear un buen rato y en la literatura también existe esto por ejemplo vamos a suponer hablamos de los cuentos de Edgar Allan Poe hay estos cuentos son horribles ¿no? la persona que cuenta en primera persona donde él se encuentra con su amigo y le lo invita a tomar un vino rico que está en el sótano de 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 un bar lo mete al sótano allí y lo 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 encadena y lo deja gritando y él sale es horrible pero la maestría con que lo con que lo lo narra nos hace sentir como si nosotros estuviéramos viviendo esa esa horrible experiencia ¿no? pero bueno esa es parte de la literatura y que la literatura es muy amplia en realidad en un momento de nuestra vida política pensar hay cierta gente que pensaba que lo que no denuncia los problemas sociales no es buena literatura y eso es una exageración la literatura es sumamente amplia hay campo para todo ¿no le parece? ahorita estoy pensando por ejemplo el túnel de Ernesto Sábato quien haya leído la novela de Ernesto Sábato estoy seguro que no no lo va a descalificar a esa novela al menos yo la he leído tres veces porque me gusta ¿no? el túnel de Ernesto Sábato y el autor fue doctor en física ¿no? así es que porque ahí en el túnel por ejemplo estoy viendo ahí hace ver simplemente el comportamiento ¿no? el comportamiento del esposo ante la Juan Pablo Castel ¿no? ante María Iribarne los celos ¿no? los celos y que nosotros en nuestra vida por más que hayamos querido ser digamos duros bueno insensibles pero siempre hemos tenido pena o algunos celos hemos sentido ¿no? pero ahí en la novela el túnel uno se va a encontrar reflejado y no y ahí al menos de cuestión política no 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 encontramos ¿no? entonces como decías los conceptos o el concepto de la poesía el cuento la novela o sea de la literatura es muy amplio ¿no? yo por ejemplo en el caso de rastros sangrantes yo me propuse en rastros sangrantes hacer ver hacer ver los problemas los problemas de las de la gente que vive en las ciudades que no no tienen casa no tienen casa no tienen no tienen trabajo las enfermedades la presencia de los locos de todas maneras hay cuestión política ¿no? pero no no una no diríamos no no en forma panfletaria ¿no? o en los hombres que parecen sombras también hay algunas cosas de cuestiones políticas pero hay otras cosas que que bueno simplemente se refieren se refieren a contar historias de de hechos de hechos raros que de hechos raros o de historias dar historias raras que se dan en la en la humanidad por ejemplo ahí encontramos en los hombres que parecen sombras encontramos a una señora cirulisa la que tiene dos vaginas y dos úteros en un mes de abril da a luz un hijo por la vagina inferior y en el mes siguiente da a luz otro da a luz otro hijo por la vagina superior y esa señora vive en la en la actualidad vive en España no sé en qué parte de España entonces y en la vida real se llama Marín Legás Marín Legás pero yo en ya en mi novela cambio ¿no? porque pensé que de repente al llegar a su poder puede identificar se me puede iniciar una acción judicial entonces por ejemplo los hombres que parecen sombras es una novela encaminada más bien hacia la investigación científica hacia la investigación biológica para que quien lea la novela empiece a buscar para ver si es cierto lo que Andrés Díaz Núñez cuenta en esas historias ¿no? y va a encontrar en la psicología y sobre todo en embriología entrando a embriología va a encontrar esas explicaciones entonces pero claro uno de los aspectos fundamentales de la literatura de todas maneras es tratarla de expresarla así con belleza para quienes hayan leído por ejemplo mi libro Paredes de Viento ahí en Paredes de Viento aparece un cuento Duende Desnudo Duende Desnudo es un cuento netamente político pero al leerlo cambia la cosa porque simplemente trata de un duende ¿no? ahí bueno o traten la masacre la masacre que hubo en la colpa ¿ya? yo sé que en esa masacre que hubo en la colpa mataron a 10 campesinos y la policía ¿no? y luego sé que un guardia policía disparó a una señora que estaba embarazada y el bebito naturalmente o sea la señora alumbró en ese momento o sea ella ya muerta murió ella la murió y el bebito nació y luego ahí en el cuento hago que bueno el bebito nace por acá se queda en la selva luego come frutos y así y cuando ya lo encuentran el hacendado el hacendado dice no ese que es un duende desnudo es un duende desnudo que va a ser hijo de alguna cabecina no ese es un duende que está andando ahí más bien hay que darle a los perros a los galvos para que se lo coman más o menos así ¿no? entonces o sea que en la literatura recurrimos lo que se llama ya al símbolo ¿no? a los símbolos para que de esa manera no resulte tan fuerte ¿no? pero como hay libertad también para escribir uno puede escribirlo a su manera ¿no? y y bueno el tiempo el tiempo y las polvaredas del tiempo ya verán si lo empolvan o no porque si la obra tiene trascendencia naturalmente va a resistir las polvaredas del tiempo pero si es una una literatura panfletaria tendrá vigencia unos cinco meses un año dos años y se queda ahí ¿no? nada más gracias hay dos comentarios a cada uno bien pequeñito de José Luis Burga Burga dice escritor escritor tus mundos son mis mundos y hay otro más extenso de Juana M. Carvajal que dice así Abraham Díaz y Eza saludos por este evento pregunto cómo influenció la cosmovisión andina y su vivencia campesina en sus obras paredes de viento y rastros sangrantes porque sus obras están cargadas de escenarios de nuestros andes y su cosmovisión la literatura es fuente de fortaleza frente a la alienación cultural tema muy interesante gracias si este miren siempre yo vivo acá en Chiclavia ya un promedio de 50 años ya entonces yo siempre he querido escribir por ejemplo un cuento pero ambientado aquí en la costa un cuento por ejemplo sobre la pesca sobre el mar o un poema sobre el mar un poema sobre las gaviotas así y cuando cuando quiero escribir sobre el mar sobre las gaviotas inmediatamente en mi cabeza en mi cerebro inmediatamente aparece allá aparece Chámez esas cervecidas de Chámez de Chámez de Salamarca aparece el verde en mi cabeza aparece el guaymín Chadín Cerro Pabellón el río Namoyo se ha posicionado de mi cabeza entonces como que diríamos la cantera la riqueza la riqueza de mi inspiración está está en la sierra porque es mi cultura mis primeras mis primeras vivencias y naturalmente ya con la con lo que ya he leído los estudios ya universitarios entonces eso ha ido más o menos ya dándole orientación a lo que escribo entonces si yo escribo por ejemplo un cuento o un poema sobre ambientado en el mar no puedo me sale mal me sale muy superficial mejor dicho en cambio cuando escribo sobre sobre la sierra sobre el ande sale con más vida por ejemplo ese poema que he publicado que lo leí hace poco tarde o temprano contigo por ejemplo me da mucho gusto lo ha compartido el gran cuentista y novelista peruano ahí se llama Félix Guamán Cabrera Félix Guamán Cabrera es un escritor muy reconocido entonces por mí lo ha compartido para mí es un orgullo una satisfacción porque Andrés Díaz Núñez pues ya la marquinita pero entonces si alguien lo comparte o si comparten gente así ya que conoce entonces quiere decir que si les gusta que si tiene algo algo de algo de interesante así es si pues las el escritor tiene unas vivencias que vienen desde desde que nace entonces como chiste le diría pues de que en vez de gaviotas aparecen los chingos bueno es verdad pues el escritor escribe lo que fundamentalmente vive y siente profundamente eso es lo que lo hace crear y no lo hace exactamente como como lo vivió sino que recrea nos hace sentir como si fuera verdad es verosímil pero resulta que muchas de las cosas nunca existieron por ejemplo digamos pues el mundo es ancho de ajeno nosotros vivimos esas experiencias de todos los personajes y sin embargo exactamente como son los personajes nunca existieron son creaciones que son verosímiles lógicamente muy muy interesante conversar con usted profesor Díaz realmente me siento muy complacido muy orgulloso muy agradecido de que nos haya escuchado y llegar hasta hacia montaña podemos difundir un poquito su gran obra que realmente tiene sí muchas gracias en realidad yo también me siento muy contento miren y y si acá el amigo de hacer montaña no me insiste no me insiste soy muy como podríamos un poco descuidado y más que todo miedo a estos aparatitos que se desconfiguren y malogra todo tras el momento pues está tomando bien veo que todo sale el audio el micro todo y me da mucho gusto porque hace 15 días 3 días no 3 semanas de ir a una charla para fue para Yurimaguas me me pidieron que hablara y me salió bien felizmente así que ahí hablé sobre Francisco Izquierdo Ríos y yo les decía pero ¿por qué me buscan a mí? yo soy soy serrano soy serrano y además ahora estoy en la costa y sí he leído de Francisco Ríos conozco pero tienen que buscarse un profesor de ahí de de allá de Yurimaguas pues y bueno dice que no no como se dicen como dicen en nuestra tierra no se aventaban pero pero si un profesor de literatura tiene que conocer por lo menos a Francisco Izquierdo Ríos que es uno de los representativos de Yurimaguas que él nació en Zapozoa y total al final ya pues bueno me pusieron ¿para qué? para que no me falló el celular o no me falló pues así como ahorita así pues a ver me gustaría escucharte a otras personas y diríamos a veces a veces miren a veces al escritor cuando uno está frente al escritor piensa que está frente a algún ser supremo superior no es así cuando yo miren cuando estuve en Trujillo fue por el año 1965 lo llevaron a Ciro Alegría a mi salón yo lo conocí a Ciro Alegría bastante entonces yo había leído y el mundo es ancho ajeno y lo imaginaba pues que ¿cómo será Ciro Alegría? ¿cómo? todo un señor inalcanzable en fin cuando él dio su charla en el aula en nuestra aula en el año 1965 en el año 66 o en el año 66 este habló así como nosotros hablamos ¿no? el 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 dejo es el tono de Serrano ya no tenía pero su lenguaje hace entrecortado hace como el que estoy haciendo uso en este momento pero después con el tiempo me he dado cuenta que una cosa es el lenguaje dialógico el lenguaje del diálogo y otra cosa es el lenguaje del escritor el artístico cuando uno escribe corrige ¿no? en cambio acá en el lenguaje dialógico estamos usando términos de oraciones de repente que no no tienen concordancia no tienen tanta congruencia podremos decir fíjense cuando Ciro Alegría habló él habló más o menos 25 minutos y dijo muy bien muchachos les felicito que me han invitado el próximo año voy a venir a dar unas charlas para ver orientaciones porque debe haber jóvenes que escriben o quieren escribir en fin muy contentos y cuando él terminó de hablar yo recuerdo que le dije yo estuve sentado en la carpeta de adelante y le dije así a usted Ciro Alegría y él me dijo claro hijo yo soy Ciro Alegría en vez de hacerle otra pregunta imagínese una pregunta estúpida tonta hasta ahora se estará riendo allí en el cielo así que me impresionó tanto y a su vez yo lo había imaginado como un ser extraordinario inalcanzable pero al tenerlo ahí como cualquiera cualquier persona lamentablemente Ciro Alegría pues se murió al año siguiente en el año 67 entonces yo quisiera en este momento hay algunas personas que están escuchándome y que de repente no se animan a intervenir antes que me lleve el coronavirus me gustaría escucharles algunas cosas por supuesto desde don Andrés que sí le van a intervenir y le van a escuchar le están escuchando bueno yo por ejemplo estoy teniendo fallas con mi cámara por eso mejor la pago miren como están viendo ahí para no tener esa interpreta pero este acá en nuestra sala este se están sumando personas muy interesantes que que van a pasar este a dar su en primer término tenemos a Liliana Leiva Barbosa ella usted la conoce es una chica de facha también es una montaña joven está dentro de nuestro grupo y bueno queríamos darle la pantalla a Liliana para que le salude ¿no? porque son un amigo profesor que gusto saludarlo profesor a Liliana en el Facebook pues ella solicitaba la amistad y debo decirles que mi muro hay ya tres mil tres mil doscientos cincuenta que he aceptado y hay una lista de mil mil veinte creo pero más de mil veinte entonces ahí una noche abro y veo ahí y veo Liliana Leiva ¿no? y veo dice nacida en Paxcha a él mismo le hice clic y la acepté si no no le aceptaba porque como yo terminé en Paxcha dice ay es mi paisana por acá y bueno luego empezamos a comunicarnos y yo estoy agradecido porque me está dando algunos datos de Paxcha porque yo desde que terminé la primaria en la Paxcha en el año cincuenta y siete ya no he vuelto a Paxcha porque Paxcha en ese tiempo tenía pero veinticinco treinta nada más pero ahora me dicen que es un pueblo bueno y es una ciudad grande ¿no? y en fin a ver Liliana te escucho sí profesor para mí ha sido un gusto verdaderamente poderlo contactar desde que estaba siempre en la academia desde que estuve en la secundaria siempre leyendo sus magníficas obras todos sus escritos y pues siempre tuve ese deseo de quererlo conocer ¿no? y cuando pues estaba en la clase normal en la Pedro siempre quise buscarlo decía voy a buscar al profesor porque desde siempre había leído su su bibliografía donde salía en los libros del centro que teníamos decía con Chan ¿no? desde el profesor pasando tengo que buscar y pues ya en la universidad ¿no? pues yo estudio arqueología ¿no? creo que aquí hace montaña lo saben ¿no? pero tenía amigos que estudiaban literatura entonces por ahí quería buscar decía al profesor tengo que encontrarlo para saludarlo al menos y pues este año se dio la oportunidad ¿no? y gracias a Dios hemos podido compartir algunas cosas y pues muy excelentes siempre sus obras que han sido de es un orgullo tener una persona como usted pues un paisaje de la tan representativa y pues para nosotros es un orgullo como decirlo ¿no? y muy con gracias 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 tenemos en la pantalla Abraham Díaz no sé si quiere participar Abraham por supuesto Abraham es un joven poeta chocano muy representativo de todos estos tiempos y bueno él nos ha dejado un comentario muy bonito pero le damos la palabra para que se dirija al maestro ¿no? bueno Abraham saluda en realidad a nuestros dos maestros que tenemos en pantalla ahorita ¿no? a Andrés y también a César de la adelante buenas noches mi estimado Milton buenas noches maestro César y bueno me siento verdaderamente emocionado este es el primer contacto que yo tengo con el maestro Andrés Díaz Núñez así que es histórica esta noche para mí y estoy muy emocionado sépalo muy bien estimado maestro Andrés Díaz Núñez yo he tenido la oportunidad de leer sus dos obras rastros sangrantes y paredes de viento me he sentido tan identificado con el cuento flor herida que recoge ese sentir y ese sufrir de la gente pobre de nuestros Andes cuando estuve en contacto con ese cuento recordaba los padecimientos que pasan nuestras flores heridas chotanas de Jalcanungo que vienen hasta la púcara a tratar de encontrar transporte esas flores heridas que son esas madres humildes cargado en camilla cuatro horas y vienen a ser tratadas aquí a Chota y luego lo derivan hacia Cajamarca así que pues es una alegría estimado maestro tenerle aquí en Chota conocerle a través del mundo virtual emocionado de estar aquí hablando hablando con usted y pues que consejo nos daría nosotros los los pupilos que estamos por ahí tratando no sé si haremos poesía como usted lo estaba diciendo literatura con esa con esa belleza quizá que siempre aspiramos pues decir decir algo ¿no? en nuestros pensamientos pero quizá caemos en 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 lo mismo ¿no? y siempre pues tratamos de hacer quizá algo bello algo bello nos esforzamos por hacer pero como decía Vallejo no trato yo de decir la palabra pero pero me embarro babeo me me encebollo no digo lo que quiero decir entonces ¿qué consejo nos daría a nosotros los pupilos que estamos recién encaminándose en esto de la literatura muchísimas gracias maestro quisiera decir tantas cosas pero que es necesario escucharle a usted muy interesante y a ti habrán habrán si es eres ¿no? habrán si es ¿dónde has nacido o de dónde vives yo he nacido en Cuyumalca una de las rondas campesinas en Cañafisto y por parte de mi papá en el campamento estoy en contacto siempre con la chacra la tierra los caminos la lluvia todo eso por los apellidos por los apellidos me da la impresión que fueras de Chalamarca porque en el día de Chalamarca hay los días y los Cieza también mi papá es el campamento ya entonces mira en primer lugar mi saludo y un gusto de conocerte porque ya a ti te conozco a través de tus poemas noticias ya eres conocido y sé que incluso vas a estar en esta este encuentro internacional de escritores aquí en Chiclayo vas a presentar tu libro he visto por el Facebook y ahí voy a tener el gran honor de conocerte veo que eres muchacho eres joven pero con una laga diríamos vas a tener o has comenzado con pie derecho porque veo tu entusiasmo y el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo así que para ti podría decirte que como estás muchacho entonces como estás joven y esta recomendación no lo voy a no lo voy a decir esta recomendación no es mía sino es de Ernesto Sabato el gran novelista argentino tiene un libro un ensayo que se llama El escritor y sus fantasmas y ahí en ese libro El escritor y sus fantasmas nos dice que uno cuando está joven no debe desesperarse por publicar sino debe más bien preocuparse por leer más leer más y poco ¿no? porque me doy cuenta que uno tiene que acumular datos cosas y ya llega el momento en que pues uno se siente capaz para escribir pero a su vez estoy pensando ahorita en el caso por ejemplo de Martín Adán Martín Adán pues él a los 18 años escribió esa novela La Casa de Cartón y para entender La Casa de Cartón hay que ser cultos o hay que recurrir al diccionario para entender lo que él ya conocía Martín Adán entonces Martín Adán tenía 18 años pero ya hasta esa edad había leído bastante ¿no? y bueno pues tenía esa gran capacidad y también estoy recordando Pablo Neruda Pablo Neruda mira el gran poeta chileno a los 20 años escribió ese libro 20 poemas de amor ¿no? 20 poemas de amor entonces a los 20 años en cambio Andrés Díaz Núñez a los 20 años recién terminaba el quinto año de secundaria en el San Juan de Chota Maestro Andrés hacer montaña tiene alcance internacional le están mandando un saludo desde Chile Steven Steven Rojas Steven Rojas dice saludos desde Chile mi profesor en el Colegio Nacional San José excelentes sus enseñanzas un abrazo afectuoso gracias gracias muchas gracias otro saludo de Viterio Mejía Vargas felicitaciones Andrés Díaz Núñez a mí me encanta el chusco un gran cuento jajaja irisante ¿no? y el email de Cristina dice saludos desde Pacha profesor Andrés ¿cuál es la edición más importante que ha aprendido hoy? es hoy que es un escritor reconocido después de sufrir discriminación en sus inicios por ejemplo los comentarios de su profesor en mi colegio ahí termina su que interesante muchas gracias muchas gracias y si me hace recordar hace como cuatro meses me invitaron para la presentación del libro virtual la Universidad Perú es gallo y había un señor que se interesó por mi novela Los hombres que parecen sombras desde Argentina entonces él decía que en qué librería podría encontrar la novela así que esa es la ventaja pues que tenemos nosotros los escritores mi estimado amigo César Saldana lo debe saber muy bien como él ha publicado sus libros entonces esos libros naturalmente pues son leídos no solo en Perú sino en extranjero en fin y esa es la gran ventaja que tenemos los que publicamos y por eso hay que por eso pues aunque tengamos cierta edad tengamos experiencia hay que procurar pues tratarlo de hacerlo bien por ejemplo en un poema que escribí la vez pasada yo quería escribir escribí quería usar las tutoras las tutoras ya en plural las tutoras y se me ocurre ir al diccionario y no doctora no el plural de doctora es doctoral doctoral o sea que hay hay cositas a veces que pensamos que ya lo sé y no no es así entonces hay que ir siempre preocupándonos por averiguar y estar muy seguros de lo que hacemos entonces volviendo acá a lo que decía de los escritores de que Martín Adán publica su novela a los 18 años la casa de cartón Pablo Neruda a los a los 20 años escribe 20 poemas temor y una canción desesperada después Rambó no poeta Rambó desde los creo se hace conocido de los 12 13 14 años y escribe sé que escribe poesía hasta los 18 años poeta maldito Rambó y ya de los 18 años más adelante ya no escribió según los libros entonces acá en la medida en que uno haya leído si o si ha leído ya se siente seguro siente que ha leído o está seguro que ha leído varios libros poesía ya está seguro entonces debe seguir pues ya empezar a escribir ya seriamente pero de lo contrario si uno es consciente que todavía no ha leído tanto entonces tiene que leer más estoy a ver pensando en otros escritores bueno y en cambio hay otros escritores que bueno han comenzado a escribir a los 30 años 32 años en fin pero siempre en el caso tuyo por ejemplo yo sé que ya eres muy conocido he leído así algunos poemas tuyos pero de todas maneras no hay que descuidar la lectura la lectura no hay que la lectura debe ser hasta el final hasta el final pero bueno mira ahorita por ejemplo acá tengo las mil y una noches cosas interesantes y siempre estoy con mis y después por ejemplo acá tengo a mis escritores las flores del mal las flores del mal y las flores del mal por ejemplo de Charles Baudelaire este un gran un gran poeta está dentro de los poetas malditos y tú que estás muchacho eres joven todavía debo decirte que que cuando cuando leamos poemas cuentos novelas de escritores de otro idioma o sea franceses alemanes cuando yo lea esas obras debo estar consciente de que lo que lo estoy leyendo ya no es el autor original sino o no estoy leyendo la idea original sino que estoy leyendo ya las ideas traducidas las traducciones entonces si el traductor por ejemplo no ha sido buen traductor naturalmente ha modificado ha cambiado algunas palabras algunas algunas ideas entonces así me he estimado pero yo sé que vas a llegar digamos vamos como dicen a llegar a buen puerto ya acá en el encuentro de escritores conversaremos nos conoceremos y seguramente ahí voy a tener la oportunidad de leer algún libro tuyo y bueno conversar algunas cosas porque vuelvo a repetir el que no lee no pues hace más o menos cinco años hace como cinco años aquí en la universidad Perú Regalio no hace más o menos ya ocho años en la Perú Regalio un estudiante que era de me dijo era de Chota no recuerdo su apellido entonces llegó y más o menos tenía unos diecisiete años y me con un con un libro o sea un manuscrito ¿no? estaba a manuscrito y quería que yo le corrija sus versos y yo le dije mira primero pásalo en máquina y te voy a leer algunos versos pero yo no yo no yo no corrijo porque realmente el escritor el escritor ya no necesita que le corrijan porque el escritor por eso es escritor el escritor es escritor pero para llegar a ser escritor tiene que leer primero estar seguro saber la gramática los veros esa esa bendita gramática que eso no sé cuánto yo a pesar de que ya tengo pues yo voy a cumplir setenta y ocho años y he escrito algunas cosas pero a veces me encuentro en las conjugaciones ¿no? en las conjugaciones el uso del verbo ¿no? por ejemplo cuando se hizo un estudio de Arguedas se ve que a Arguedas a Arguedas le faltaba un poquito más conocer el idioma por eso es que los verbos lo usa más en pretérito en modo indicativo ¿no? modo indicativo y descuida un poco el modo subjuntivo ¿no? porque para pero porque el modo subjuntivo funciona funcionaríamos articulándolo con el modo indicativo pero para eso hay que estudiar la gramática y que es un poquito pues digamos seca pero hay que estudiarla estudiarla la gramática y luego las formas gramaticales o lo que anteriormente llamamos categorías gramaticales ¿no? su antiguo atetivo ahora llaman formas gramaticales ha cambiado de nombre entonces tener su gramática o sea un joven como tú debe tener su gramática aunque estudies ingeniería no sé qué especialidad pero tener su gramática y y ahí vamos a estudiar los verbos ¿no? los verbos antiguos adjetivos estudiarlo bien para que cuando uno escriba ya esté seguro lo que está haciendo ¿no? y y bueno cuando uno pues tiene esa vocación de escritor no le no le resulta difícil no le resulta cansado ¿no? hacer estas cosas pero si uno no tiene vocación naturalmente dice no yo no leo eso pierdo mi tiempo no lo entiendo entonces si uno no entiende eso naturalmente no va a acertar tanto ¿no? así que ya nos conoceremos personalmente acá en octubre que ya faltan pocos días ¿no? hizo una referencia a las traducciones ese es uno de mis campos en la universidad y yo tengo un libro de traducciones poéticas y lo curioso y lo curioso es lo siguiente ¿no? que no es muy fácil hacer traducciones poéticas ¿por qué? porque la poesía era inglés por ejemplo yo traducido en inglés al castellano entonces cuando uno traduce una poesía si esa poesía en el idioma original tiene ritmo tiene rima ¿no? tiene consonancia resulta que lo traduzco y parece una parece una prosa entonces no no resulta ni en la persona que traduce poesía tiene que hacer una recreación de tal forma que si el original tiene tiene versos tiene digamos este rima también se busca la rima si tiene digamos ritmo conservar el mismo ritmo un gran traductor decía que es mejor tener una buena traducción en prosa que una mala traducción en verso claro pero que una buena traducción en verso es mejor que una buena traducción en prosa ¿no? entonces a mí siempre me preguntan ¿cómo es que tú te dedicas a traducir poesía? digo que me gusta mucho la poesía ¿no? y cuando yo leo la poesía en inglés entonces yo siento digamos todas las cualidades del verso y eso trato de trasladarlo no es fácil y es una recreación no es lo mismo exactamente ¿no? pero es un acercamiento original pero es mucho más fácil digamos las traducciones de prosa de un idioma a otro que los de verso ¿verdad? pero bueno es parte de lo que tenemos que hacer a veces las personas nos dedicamos a la literatura a la poesía ¿no? lo que lo que también hizo referencia usted a los libros que vienen por internet en realidad ahora uno puede tener una revista un libro exactamente como el original con sus figuras y todo inclusive con una opción para darle la vuelta a la página ahí en la en la pantalla de la computadora uno le da la vuelta a la página como si estuviera con el libro real y lógicamente ahora hay bibliotecas no sé de 50 mil 100 mil ejemplares que uno paga a una empresa y ellos nos dan la biblioteca sin que no vamos un solo ladrillo para todos nuestros estudiantes universitarios todo un año o dos años lo que puede después de ese tiempo hay que renovarles el pago para que nos den de nuevo otros 50 mil libros a la disposición de nuestros alumnos pero bueno la tecnología avanza y parece que bueno gastaremos menos papel menos cortaremos menos árboles si esto ya se hace mucho más más generado que haya bibliotecas enteras ya no son de papel sino virtuales claro y a ver este tenemos por acá nuestro presidente de ser montaña ese quien no sé si puede contactarse ese quien un salguito nuestro maestro andrés días si gracias don césar buenas noches ezequiel es nuestro presidente de la de la asociación hacer montaña nosotros en las reuniones sí realmente motivadora su la tertulia don andrés sinceramente me he sentido motivado en todas las personas en cierta manera tratamos de de impregnar no tener en el en el recuerdo muchas ideas que a veces en el transcurso de la vida los 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 valoramos no algunas experiencias algunas situaciones que de las cuales nos sobreponemos algunas metas y todo no y y desde luego que la escritura es una buena una buena compañera de la vida no y usted nos ha ilustrado con su con su con su con su pluma y gracias por sus palabras en esta en esta noche y por su por esta bonita tertulia doctor mi estimado andrés días luñas muchas gracias gracias tenemos un saludo de un gran chotano que se llama ernesto gilberto lo hay servidera probablemente él propicie una reunión de la promoción 63 virtual así como estamos acá con mucha gente él puede citar y hacer digamos mandarles un enlace para que se puedan reunir en alguna fecha él nos está mandando este siguiente mensaje dice ernesto gilberto lo hay saludo a andrés días muñeas por su obra permanente fue un distinguido alumno mío allá por lo que licito con el afecto de siempre los 60 promoción 1963 del emblemático san juan luego dice ernesto gilberto lo hay saliviera por los años 60 aquí se les la promoción 63 lleva el nombre de un eminente docente doctor paulo emilio díaz tirado ahí termina el mensaje de ernesto a él fue mi profesor de profesor de inglés en la secundaria en el san juan así es si lo recuerdo y estoy muy agradecido del profesor que gusto me da bueno escuchar el mensaje y que lindo sería pues claro los de la promoción porque siempre nos asesoraba apoyaba y siempre estaba presente ayudándonos que bien que gusto me da y le envío mis saludos él es promotor de la de la promoción 63 justamente creo que cuando viajaron a Chota él también viajó acompañándonos por eso digo como promotor de esa promoción creo que él en algún momento los va a citar para una reunión virtual que se vean nuevamente ya que la tecnología nos ha dado este regalo y voy a estar a la expectativa voy a estar a la expectativa bien esto Milton perdón acá en la virtual también tenemos también que también quiere decir algunas palabras para don profesor Fernando que quiere dirigir las palabras maestro Andrés ya muy bien a ver buenas noches adelante Fernando escuchamos escuchamos está perfecto muy bien profesor buenas noches buenas noches a todos bueno qué gusto de qué gusto de estar presente en esta reunión en esta tertulia literaria viendo a tantos amigos y conocidos paisanos a los amigos de hacer montaña un abrazo de siempre por estimular estas reuniones de todos los miércoles a veces algunas las seguimos de manera consecutiva pero otras no estamos presentes por razones de trabajo y a veces estamos fuera de Chilayo con el profesor Andrés Díaz Núñez que nos conocemos casi el mismo tiempo que que surgió Huayra porque creo que él nos alentó a continuar con esta labor literaria que ahora le estamos continuando junto con Carlos Campo Vázquez con Oscar Sánchez Ruiz siguiendo también la huella de nuestro gran amigo profesor José López Coronado quisiera rememorar en estos breves momentos la tarde en que conocí al profesor Andrés Díaz Núñez cuando nosotros imprimíamos el número 2 de la revista Huayra en la imprenta Quemoy nuestro amigo Félix Cumli en la calle San José y Luis González de Chiclayo el chino pues nos dijo que había estaba imprimiendo su primera novela Los hombres que parecen sombras y justamente fue en el segundo piso de la imprenta donde nos presentamos mutuamente el profesor llegó muy sin prospecto bien alterno y nosotros éramos apenas unos jóvenes empezamos en estas líneas literarias desde entonces fue un momento que iniciamos una gran amistad y al profesor Andrés Díaz Núñez fue motivo de que su obra la divulgásemos en Chota y en toda la región y publicáramos también una de sus obras que permanecen inéditas un gran libro que nos presentó a un impreso en máquina de escribir creo que no lo ha publicado el profesor pero creo que esa es una deuda que él tiene pendiente una de sus obras de sus novelas que aún las tiene pendientes este breve saludo a usted y siempre nuestra presencia y fue también muy necesario su participación en el último encuentro de Tidal de Coliglis en Cajabamba a través de sus coordinaciones con los organizadores de Cajabamba no se pudo conectar pero siempre lo tuvimos presente en esta reunión muchas gracias y un gran abrazo a cada uno de ustedes gracias 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 mi estimado si esa esa novela que menciona esa mención esa novela que menciona que está inédita sería la novela que escribí se llama cosechando bajo el sol cosechando tiene cuatrocientas páginas a máquina empleé cinco meses escribiendo ocho a diez horas diarias y no la publiqué porque en ese tiempo no sé cuánto me pidieron pero ya después últimamente bueno he leído alguna cosa hay que hacer reajustes hacer reajustes como no tenía tanta experiencia en la lectura de una novela entonces ahí tengo que hacer reajustes y son pues cuatrocientas páginas y bueno ahí está no sé de repente un día me anime los decidan para empezar a corregirla arreglarla así es viendo pero eso me sirvió de experiencia que para escribir una novela hay que hacer primero una estructura o sea un esquema o lo que los ingenieros llaman un plano yo no tenía esa idea yo escribía escribía nomás así no o sea los personajes no van saliendo así no sino que primero hay que hacer la estructura de designar los personajes asignarles su temperamento su psicología a cada personaje designarles su léxico su nivel cultural a cada personaje y de ahí empezar a trabajar pero como yo no tenía experiencia yo me lancé nomás a escribir lo que venía en la cabeza se venía y de repente llegó un momento en que ya yo no sabía por dónde voy bueno pero ahí ahí tengo tengo esa novela mal escrita pero ojalá que bueno vaya digamos decida en corregirla porque si empiezo a corregir tengo que por lo menos necesito cuatro o cinco meses dedicarme exclusivamente a hacer ese ese trabajo porque ahora que ya tengo experiencia me doy cuenta que un cuento o una novela sobre todo tiene que tiene que estar debidamente estructurada pues no así es don andrés bueno acá en la en la sala así como tenemos a personas bueno con amplio camino dentro de la literatura nos ha precedido también tenemos a jóvenes en este caso pues alguien representante también de la una montaña joven polifacética que en tanto en la 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 en el teatro y también en la en la danza ¿no? me refiero a Leila Mayeli que ya es que les he escuchado atentamente esta noche y también quiere decirle algunas palabras a Leila Mayeli sí muchas gracias don Milito bueno en primer lugar buenas noches a todos y es un honor conocerlo maestro Andrés yo no no sabía mucho de usted recién escuché su nombre hace un año me parece un año un año y medio por ahí cuando me contaron que usted era chotano era proveniente de acá y aún así estaba ahí en Lambayeque y era y representaba a Lambayeque yo me molesté porque dije porque aquí no no o sea no es conocido o sea es nuestro paisano y no es conocido y la verdad es que eso le falta a muchas a muchas personas a muchos jóvenes de ahora me gustó cuando estaba conversando con el doctor César Gilberto estaban hablando de literatura estaban estaban dialogando y me quedé con eso de que cada obra tiene una enseñanza claro hay algunas obras que que tienen otros fines como así como dijo el doctor César Gilberto pero podría decir que siempre que leas una obra siempre que leas una obra ya no vas a volver a ser una persona siempre vas a estar actualizando y actualizando eso es lo que necesitan los jóvenes quisiera situar aquí a Machiavelli en el príncipe sobre tu obra el príncipe hay que por ejemplo denle circo y paga al pueblo y así los tendrán tradiciones o sea el joven piensa que la literatura piensa que leer no es importante porque supuestamente él ya no va a necesitar de él se va a trabajar y la lectura lo va a dejar por otro lado en realidad no la persona es ignorante porque no le en el príncipe se presenta denle circo y paga al pueblo no le den distracción no distracción si las personas le llevan entonces sería otra cosa necesita el pueblo moverse necesita el pueblo darse cuenta para que esa es la sociedad también usted mencionaba por ejemplo que cada obra hace hace un tipo de enuncia y es verdad lo que lo que los autores quieren cada libro que escriben lo que quieren es que las personas se den cuenta de cómo es el mundo y que ellos no leen entonces entonces vamos a seguir a lo que más y eso es lo que quieren los violentes ¿sabes? o sea por decir las personas que están arriba que gobiernan a las personas de abajo que no leen a los ignorantes sin hacer sentir mal a nadie claro porque nosotros leemos y a veces nos lo mostramos hay personas por ejemplo que no leen y es que no es necesario nada más eso claro nada más eso quería mencionar es un honor tenerlo acá es un honor espectacular yo me siento muy feliz de ser parte de esta familia y de ser parte de esta tertulia y nada más muchas gracias por estar en tu lugar que que bueno en las obras en las obras literarias o en cualquier libro de diríamos en cualquier texto pues vamos a encontrar cosas nuevas y eso va va a permitir que uno vaya conociendo más el mundo ¿no? la vida de lo contrario uno va a caminar va a moverse pero sin sin mayor diríamos sin mayor perspectiva porque estamos convencidos la lectura es lo que nos va a señalar nos va a señalar nos va a dar horizontes nos va a abrir nuevos horizontes acerca de la filosofía la biología la física química en fin entonces la lectura es fundamental no solo de literatura sino de lectura en general es vital bueno también quería mencionar que usted estaba diciendo que es necesario que usted enseñe literatura de la zona por ejemplo nosotros no conocemos a nuestros poetas chutanos casi siempre nos basamos en poetas nacionales conocidos o en poetas internacionales y yo he tenido la suerte de poder formar parte de hacer compañía y hacer conocer a poetas de nuestras zonas la verdad que qué lindo es mejor que nos da yo creo que se no creo es necesario también se también se enseñe lo que nosotros podemos dar como personas si efectivamente no sé creo que qué es lo que sucede pero es en todo lugar que siempre uno no valora no valora a sus no valora a sus escritores a sus intelectuales de su localidad siempre estamos mirando a a personas pero de otros pueblos o de otros países entonces no sé a qué se debe de repente nos han dicho que claro que la inteligencia que lo mejor está allá que no no está en su lugar y por el otro lado es que el estado debe modificar la currícula pues debe debe crearse un curso que se llama literatura regional con su curso creando un curso de literatura regional entonces ahí sí los estudiantes pues obligatoriamente tendrían que leer a a sus escritores más representativos de su de de su región por ejemplo cuando yo terminé la secundaria en San Juan este y yo no sabía de por ejemplo de haber del del que de haber de Anaximandro Vega de repente habían mencionado de repente pero no recién cuando estuve en Trujillo en la universidad en lengua y literatura y ahí el profesor mencionó a un tal Anaximandro Vega que dijo Chotano y ahí como se dice yo paré las orejas y y decía pero por qué no me han enseñado pero también no podíamos exigir que nos enseñen porque lamentablemente pues en la en la currícula simplemente literatura peruana menciona a los escritores representativos de Perú pero así de la región no había en cambio ahora sí creo ahora ya hay algún capítulo por lo menos pero en un capítulo no es lo mismo que en un curso que se llame literatura regional entonces ahí sí se podría estudiar a los más representativos bueno recuerdo que la universidad del profesor me dijo ah tú eres Chotano y y sí doctor soy Chotano muy bien a ver qué dices de que que me cuentas de fusiles y machetes le dije fusiles y machetes me puse a pensar y me acordé con como hicimos una huelga ahí en el San Juan una huelga que hicimos es decir obligaron a hacer una huelga porque en realidad esa fue una huelga política y o sea aprovecharon de los colegiales y y naturalmente esa huelga fue contra el el doctor Díaz Bazán Aníbal Díaz Bazán sí ahí fue una ahora pues nos damos política simplemente los colegiales que éramos no muchachos hay que hacer la revolución miren Cuba ya llegó Fidel Castro y que la revolución y no sé cuánto ahora tienen que ser los jóvenes y entonces y bueno se tomó el colegio 10 días 10 días 10 noches estuvimos encerrados en colegio bueno no quiero mencionar personas los que organizaron es decir pero no organizaron sino que bueno nuestro nuestro paisano este Gonzalo Fernández Gasco él fue el que él que organizó esa huelga y pero claro él se valió de los estudiantes y y bueno entonces y ahí en esa huelga nosotros yo era interno éramos 20 alumnos internos y y al y al producirse la huelga ya no dormimos en nuestra cama pues porque bueno todos tenemos que estar en las ventanas en las ventanas en las puertas con con nuestras ahí este con con trozos de teja porque si viene la policía para tirar tejazos se estaba herviendo una olla de agua una paila de agua hervida y y si entraba si subía la policía por las paredes tenían que tirar el arrojar el agua ¿no? pero después de tres días más o menos ya ya los padres de familia pidieron que que no que no que la policía no 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 actuara en forma así pues activa y más bien empezaron empezaron a cazarnos la comida ¿no? por ahí por una ventana del colegio se subía el arroz bueno todas las cosas ¿no? bueno y en esa huelga pues hubo la oportunidad para subir al techo de ahí del colegio porque tenían las aulas las aulas y había el terrao lo que se llama bueno entre cerrados no se entiende el terrao había un terrao y ahí al subir al terrao encontramos fusiles fusiles de los chilenos que habían usado porque recordemos que los chilenos tomaron el colegio de San Juan y lo usaron como su caballeriza ¿no? los caballos en el patio y esos cuartos esas aulas lo utilizarían para que duerman los soldados y después los fusiles ya mal logrados los han tirado ahí en el terrao y encontramos ahí bastantes fusiles ¿no? bastantes fusiles pero ya pues con las balas allí bueno oxidadas pero fusil Mauser no, no, no no estamos hablando de fusiles y de juego ¿no? bueno y cuando el profesor en la Universidad Perú en la Universidad Nacional Trujillo me dijo a ver tú ¿qué sabes de fusiles y machetes? y yo le dije bueno doctor este sí yo he visto los fusiles que los chilenos habían usado hasta ahí en el terrao en el colegio me dijo ¿qué es eso de fusiles? no yo estoy preguntando de la novela fusiles y machetes me quedé pensé no sabes no me han enseñado ah dijo bueno pues como trabajo tienes que investigar y bueno yo pensé que como me había venido de la sierra mil de sencillos se había burlado ¿no? pero iba con esa idea hasta que después cuando estuve recién en el tercer año en la Universidad en una librería pequeñita en Trujillo veo la novela fusiles y machetes su autor Absalón Absalón Vilches Murga la compré la novela y es una novela muy interesante claro no será no será interesante desde el punto de vista artístico las articulaciones ser cosas pero es una novela realmente política y social ¿no? muy interesante para quienes no han leído recomiendo ¿no? fusiles y machetes de Absalón Vilches Murga había sido sanjuanista entonces ahí quizás el profesor de literatura debe enseñarnos pero otra cosa como repito pues en la currícula no estaba señalado esos temas ¿no? no estaban señalados los autores de la región y por lo tanto yo no sabía ¿no? entonces fíjense es fundamental que se promueva ese curso de literatura regional ¿no? entonces ahí se habría oportunidad de enseñar a los escritores más representativos de la región nada más bien bueno por ahí veíamos a Mayeri ahora con su cámara mi cámara la ha apagado y yo me dije ¿no? porque se está fallando pero hay Mayeri para que te ve el doctor sí sí doctora que sí la verdad es que tiene tiene mucha mucha razón por ejemplo yo lo conocí a usted porque en una clase me lo mencionaron y me quedé me quedé superfacta dije ¿cómo nosotros no vamos a conocer a nuestro paisano? y otras personas lo reconocen es que aquí nos falta nos falta valorar un poco nuestra identidad porque porque me parece que fue ella a usted lo reconocieron y yo me sentí mal honestamente yo sí me sentí mal aprovecho para decirles aprovecho para decirles aunque otros algunos ya saben que en Guarmaca Guarmaca Piura Guarmaca está en la sierra de Piura en el 2019 crearon la institución educativa Andrés Díaz Núñez entonces para mí fue algo algo emocionante y el problema que tenían ellos era de para localizarme porque pensaban que Andrés Díaz Núñez ya había era muerto pero ellos habían leído paredes de viento y dice que paredes de viento les gustó mucho les impactó porque muchas historias se relacionan con lo que se ha dado por esas zonas así es que ya después se enteraron que estaba vivo Andrés Díaz Núñez por medio de internet hasta que bueno se movió la región de Piura a través de personas hasta que lograron conseguir el teléfono porque hasta ese entonces yo tenía teléfono fijo no tenía el celular fue muy emocionante cuando en Olmos o sea a mí me citaron que vaya a Olmos y en Olmos estaba el director de la UGEL de Guarmaca esperándome en una camioneta y de ahí ahí hemos tomado desayuno y hemos emprendido rumbo hacia el norte o al norte sur al este hacia el norte al este a Guarmaca hacia la sierra y cuando estuvimos más o menos ya cinco minutos escuchamos cohetes entonces yo al al director de la UGEL le digo bueno se ve que hay fiesta en algún lugar por acá me dice no no profesor me dice eso es que esos cohetes es señal de que ya están avisando de que ya estamos a cinco minutos porque yo por celular ya me comuniqué ya le mandé un mensaje diciendo que estamos a cinco minutos de de Escobal se llama el lugar el caserío Escobal y cuando llegamos ya nuevamente los cohetes y hemos bajado de la camioneta y y los alumnos en fila no en fila en fila con sus uniformes y su insignia que decía institución educativa Andrés Díaz Doniz sinceramente les confieso que lloré de emoción y y pensar porque este Andresito el paisanito como decían de allá de Chalamarca no y ahora ver su nombre pero ahí me puse a valorar al esfuerzo que puse al esfuerzo de mi padre al esfuerzo de mis profesores y a la lectura porque si no fuera esto si no fueran los profesores no fueran nuestros padres si no fuera el esfuerzo que ponemos no hay nada es pensarse nomás en que me ayude Dios la Virgen María no va a funcionar así que fue una gran experiencia una gran emoción y y bueno pues es algo que siempre lo voy a recordar así como en este momento por un logo de hecho que yo voy a dar la intervención de ustedes jóvenes en fin estoy viéndolo a nuestro amigo Fernando Vera que ya no hace mucho se nos conocemos a nuestro joven poeta Abraham y así es a Leila tú Leila estudias imagino ¿no? sí estoy estudiando Derecho está bien ah qué bien y acá a nuestro poeta muy reconocido César Gil 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 Alberto ¿cómo será? ¿cómo será? porque él ahí lo conozco desde hace muchos años atrás poeta como lingüista ha traducido ha traducido poemas del inglés al español me parece entonces así es maestro Andrés una una sorpresa una pequeña sorpresa pero usted un saludo de un compañero suyo de promoción de la promoción de San Juanista 1963 Noé Malca coronado dice saludos para Andrés un reclaro representante de la literatura yotana y un digno integrante de la promoción 1963 del Colegio Nacional de San Juan dice mi cámara está mal por eso no la estoy activando el saludo de su compañero profesor gracias mire gracias que noche tan interesante para mí muy interesante no imaginaba que iba a ser así y que bien que la está funcionando bien acá no hay ningún estorbo porque a veces se mueve se nubla se oscurece y se malogró todo bueno esperemos que no y también es una gran alegría para nosotros todos los chutanos sabernos ese colegio de Guadalmaca que lleva bueno y fortaleza ya su nombre ¿no? pero bueno junto con César Sendaña la otra moderadora de esta charla de miércoles es una joven de Pacha que ya es y venga que también este bueno como todos los que estamos presentes que lo olvidamos en parte literaria entonces Imelda también quiere saludarle adelante sí buenas noches con todos buenas noches don Andrés un gusto conocerle virtualmente también pertenezco a jóvenes a Montañajones bueno he estado escuchando atentamente su charla no potencialmente pero es atentamente y bueno yo nací en Chota pero ahora vivo en Pacha y su historia realmente me ha conmovido y a la vez me he sido identificada de alguna manera por mi papá ha vivido lo que sí también ha vivido lo que era una escuela de Pacha y luego ir a estudiar a Chota y de alguna manera tener las idas vivente me ha sentido un poco con eso y por eso me la envío sobre el efecto de la discriminación que esto había sufrido antes con el sufrimiento y el desánimo que de alguna manera le dieron le dieron al descubrir su primer poema y siento que esa historia es inspiradora para muchos niños que están creciendo en este mundo de la cultura se ven limitados a veces y no pueden abandonar y no sé si contestó mi pregunta pero espero que nos comente un poco más de cómo lo pudo superar no capté las últimas palabras porque está un poco entrecortada porque la última frase era la pregunta ¿no? ¿cómo me decías? ¿cómo me decías? Hablaba de su experiencia en el colegio si se me entendió esa parte La experiencia del colegio ¿no? Sí el tema de que había de alguna manera ocurrido algún tipo de discriminación al mencionarle que los poetas solo tienen que ser estudiante y comenzaba comentando hace un rato entonces quisiera que nos comente un poco cómo usted pudo superar esa etapa y ahora ser un escritor reconocido Yo creo que yo creo que en cierto modo tenía razón también el profesor de decirme así porque en ese tiempo estoy hablando del año 1961 1962 por ese tiempo se tenía la idea de que se tenía la idea de que el escritor es un ser casi semisagrado ¿no? el escritor siempre viste con unas unas camisas raras cabellos muy largos en fin que el escritor era un era un personaje un ser muy diferenciado de los seres humanos y se había creo se había hecho una especie de mito ¿no? que el escritor es algo mítico pero después con el tiempo uno pues se ha ido dando cuenta que no que el escritor es una persona común y corriente o al menos los escritores contemporáneos ya no son como los de antaño que eran eran diferentes ¿no? entonces el profesor seguramente pensaba así y entonces por otro lado es que si alguien lo bueno lo discrimina no lo valora pues sencillamente debe tomar fuerza por sí solo por sí solo darse fuerza darse energía incluso en el colegio de San Juan hubo un amigo no compañero de estudio sino un amigo que más o menos estaba creo en cuarto año ya no me acuerdo su apellido y recuerdo que a la hora de recreo ahí en el patio en el colegio de San Juan a la hora de recreo me cogió de los hombros y me dijo a ver a ver tú que eres poeta y versos compones chúpame los cojones y eso era terrible yo era bajito pues quise darle una trompada pero yo hubiera salido perdiendo porque leía un cholazo pero eso lo he dicho claro ahora me pongo a pensar como un chay era muchacho y todo un muchacho pues no es muchacho no piensa con con mayor profundidad y después sé que eso sí lo voy a decir con un poco de pena de dolor cuando yo ya estoy en Trujillo estudiando literatura entonces yo me juntaba con dos dos jóvenes que escribían poesía pero no eran poetas conocidos o sea recién estaban comenzando entonces y estos esos dos con esos dos amigos en una en una pizarra ahí en en el aula en el en un pabellón de la Universidad Nacional de Trujillo publicamos unos poemas así mecanografiados ya nuestros poemas una pizarra y nuestros poemas y entonces había un chotano un chotano amigo mío sanjuanista que él ya en esos días estuvo en quinto año en la Universidad y después ya cuando se fue a Chotano hacia dónde había dicho allí en Trujillo allí en Trujillo hay un paisanito un paisanito que ha venido a la altura y allí en Trujillo se la tira de poeta ya se ha juntado con tres cuatro muchachos y andan escribiendo poemitas en cartelitos y fíjense yo yo ya soy profesor de literatura y me acabo de graduar profesor de literatura y he escrito más ya he leído más de mil libros he leído ya más de libros pero hasta el momento no puedo escribir ni siquiera un poema en cambio el que ha venido de la altura ya se da de poeta y y bueno pasar pero él no sabía que en esa aula había un muchacho un alumno que era mi primo ya un mi primo ese mi primo cuando se fue a Trujillo me contó el profesor fulano de tal ha dicho esto esto y eso sí me dio pena me dio mucha pena entonces para contrarrestar esto que es lo que es leer más leer más leer más leer más el latín que también llevamos latín acá tratar de leer para superar el léxico mejorar tratar de y luego transcurrieron los años transcurrieron los años yo vine a Chiclayo empiezo a trabajar en la Pedro Luis Gallo y luego enseño la especialidad de lengua y literatura y había una alumna destacada muy destacada y bueno bueno así y así es que bueno ahí destacada sí bueno no mencioné el apellido entonces y resulta que un día se aparece el papá el profesor que había dicho que él había leído ya mi libro sino no escribía ni un verso y me dice profesor qué tal hola Andresito hola hermano qué tal me dice fíjate vengo a felicitarte mi hija ha leído tu novela rato sangrante tú eras ya pues escritor desde colegial siempre amigrábamos por acá la gracia la gracia la gracia no no me faltaba ganas de decirle sí sí lo que tú dijiste no que esto de mí pero así entonces miren a veces en la vida pasamos cosas amargas pero hay que entenderlas y siempre responderlas con el con la superación más críticas más críticas te está de superar hacer más 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 superar la única manera no así es quizás no debería contar esta experiencia pero bueno ya lo dije bueno estas experiencias son muy bonitas porque nos hacen a veces meditar sobre alguna cosa que son totalmente importantes porque por ejemplo en la educación moderna en la educación limitada tiene dos facetas la faceta informativa y la la faceta formativa la informativa es la que nos convierte en ingenieros en contadores y la formativa es todo el hambre de las humanidades que nos va formando más respeto yo siempre digo que ese aspecto del aspecto formativo nunca debe de acelerado en la educación parece que con el avance de la tecnología los jóvenes ya nos dicen vuestra letras ¿qué vas a estudiar? ¿vos estudiar ingeniería? ¿vos estudiar la ingeniería de sistemas? de contabilidad arquitectura y ya nadie dice bueno yo voy a estudiar porque no sé literato me gusta pienso que este aspecto de nuestra formación nunca deberíamos olvidarla porque yo pienso siempre que la literatura es profundamente formativa o yo veo un niño que se internece a un cuento y llora no sé un pajarito que es un niño con una criada lo mata y los pajaritos se quedan llorando toda noche el niño y el niño yo voy a acercar ese niño nunca va a ser un teléfono cuando su alma está digamos informada entonces digamos el valor de estas reuniones son nuestras está en seguir manteniendo despierto ese afán de tener siempre las personas informativas yo le agradezco muchísimo a Andrés por venir a continuar a preguntarnos este aspecto informativo que nosotros tratamos de de inculcar de muchos jóvenes estoy viendo y hay digamos más intervenciones no encuentro intervenciones entonces quisiera devolverle la conducción de esta reunión a a nuestra conductora muy colaboradora de la compañía Imelda Cristina para que nos dé ya una palabra de cierra de cierra sí muchas gracias doctor el señor bueno ya para finalizar esta bonita oportunidad ha sido larga la jugada pero muy interesante y agradecer a 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 de hoy en la charla de miércoles la vida y bueno no se olviden de vernos en la próxima charla de miércoles tal vez una última herramienta de reflexión de nuestro ponente si simplemente para agradecerles una vez más y bueno desear que sigan con este esfuerzo y a partir de ahora yo voy a tratar de participando y observando porque siempre me he estado ligando los enlaces pero a veces por ser otras cositas no he podido pero voy a procurar estar más cerca al grupo acero montaña y mis felicitaciones es a todos los que integra porque realmente pues este trabajo es un trabajo un trabajo diríamos que no no reporta económicamente no entonces acá simplemente lo que se busca es la difusión de la cultura el aprendizaje y también la difusión de algunos autores que estamos lejos o de la difusión también de jóvenes escritores y que no solamente habla de literatura no sino la vez pasada que lo vive sobre ciencia bueno una serie de aspectos yo felicito en ese sentido va a ser montaña que está haciendo un buen trabajo así como lo hace por lo guayra no como ha podido supervivir y sigue ya 40 años y veo que ahora pues en chota no no sé como no conozco bien pero veo que ahora es guayra que ya ser montaña no paralelamente y yo sé que imagino están trabajando unidos articuladamente y eso es muy muy importante y ha sido pues una felicidad conocerlo ya casi casi diríamos casi casi personalmente césar gilberto saldeña que siempre yo yo lo como repito cuando yo la sentimos no pero a través de los libros los libros bueno con fernando así nos conocemos hace mucho tiempo acá la señorita y melda que recién la conozco habrán habrán 10 ya que ya conozco pero su nombre que seguramente octubre nos vamos a conocer ley la piel y también ahora la he conocido y les les aseguro muchos éxitos y nos vamos a sentir muy orgullosos los ochotanos muchas gracias solo y que me la una